La importancia es que hoy día se vota el artículo 16 y lo más importante que tenemos es respecto a la vida. La vida que se rechazó el día viernes por la bancada, porque ustedes también ya saben, por los medios de comunicación y que hoy día queremos, por favor, que nos pongamos de acuerdo y que respetemos la vida. Todos queremos la vida, todos queremos a Chile, así que nuestra propuesta es esa. No somos ni siquiera extremistas de derecha, somos personas sensatas y prudentes que queremos rescatar y recuperar la vida del que está por nacer.